PANOPTICOSOCIAL.COM 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 e investigación de las ciencias de la comunicación, vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, vicepresidente regional de la Federación de Facultades de Comunicación en América Latina. Bien, muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Pues doctor, vamos a iniciar hablando un poco de cómo se gesta esta llamada Ley Televisa en un marco histórico. No sé si nos pudiera hablar un poquito de eso. Sí, claro, sí. La Ley Televisa fue una propuesta jurídica que se presentó en el Congreso a finales del año 2005 y posteriormente en el 2006 en el Senado de la República, que consistió básicamente en un planteamiento jurídico, lo más a modo para poder fortalecer el proyecto de expansión monopólico de la radio y la televisión, pero especialmente de la radio y la difusión. de una manera verdaderamente unilateral y sin ningún contrapeso para poder dar oportunidad a que otros sectores de la comunicación pudieran también entrar en ese espacio de acción. De tal forma que después de muchos años de haberse trabajado en el ámbito democrático por parte de la sociedad civil para tener otras propuestas alternativas, todas estas fueron canceladas por parte del gobierno y en el periodo de la gestión del presidente Vicente Fox en diciembre del 2005 fue aprobada sin haberse discutido y sin haberse revisado, incluso por los partidos más críticos como fue el partido de la Revolución Democrática, el PRD, en seis minutos. Y esto sucedió en la Cámara de Diputados. Posteriormente esa propuesta se pasó al Senado y allí después de una discusión aparentemente completa, pero en el fondo fue simplemente superficial. Se tenía también ya una línea de señal para que la ley de el visa fuera aprobada sin modificarle ninguna coma como si ya se había enviado por parte de la Cámara de Diputados al Senado. Y entonces el 31 de marzo del 2006 fue aprobada en el Congreso de tal forma que quedó como el marco jurídico que sustituyó durante algún tiempo a la vieja ley federal de radio y televisión y que en el fondo consistía fundamentalmente en otorgar el espacio radioeléctrico sin ninguna contraprestación a los monopolios de la radio y la televisión, sobre todo Televisa, el impedir que tuvieran mayores límites para lo que fuera la difusión de la publicidad, el plantear que los medios de servicio público no pudieran dar servicios de telecomunicaciones como era Internet, telefonía y otras alternativas, con lo cual ellos mismos podrían haberse autofinanciado, dar mejores alternativas de televisión para el país y por otra parte reducir los costos actuales de la telefonía y de Internet. En síntesis podríamos decir que ha sido, además de otras características que sería un poco extenso narrar todas ellas, esta ha sido la propuesta más abusiva que se ha planteado al Congreso de la Unión en toda la historia de la radio y la televisión. Y esto fue posteriormente apoyado por el presidente Vicente Poque, de tal forma que la aprobó como figura presidencial. Y así quedaron dos poderes de la República vencidos ante la fuerza de las televisoras, porque esto lo gestionaron en el periodo de cambio electoral del 2006, donde los partidos políticos no se atrevieron a enfrentarse a los monopolios de la televisión, puesto que tenían un gran favor a que no apoyaran a sus representantes que querían contender por la asociación presidencial. Entonces le dieron todas las prerrogativas, ninguna exigencia, ninguna traba, y con ello quedaron el espacio radioeléctrico prácticamente regalado. Y el espacio radioeléctrico, hay que señalarlo, es propiedad de la Nación y es el recurso a través del cual funciona todo el sistema de telecomunicaciones en París. Y esto quedó prácticamente entregado de forma gratuita a las televisoras, con lo cual incrementaron su enorme poder económico, financiero, político y sobre todo comunicativo. Fue nada más la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante una acción de inconstitucionalidad que plantearon 46 legisladores, que pudo detener en julio de 2007 esta iniciativa y la planteó como inconstitucional. Y es por eso que afortunadamente no progresó este proyecto extremadamente rapaz, porque hubiera debilitado todavía más al Estado como está ahora. Sin embargo, tenemos ahora que este mismo espíritu y este mismo proyecto se ha seguido gestionando, pero ya no como una propuesta jurídica abierta o amplia, sino a través de diversas leyes minitelevisas, como fue la licitación 21, como acaba de ser recientemente esta vinculación entre Televisa y Televisión Azteca, que es algo insólito cuando han sido competidores y enemigos durante muchos años. Ahora se alían para enfrentar al otro monopolio de las telecomunicaciones, que es el caso de Tensel en el grupo Carso del señor Slim, y observamos que esta misma estrategia de continuar fortaleciendo a los monopolios se ha venido gestionando, pero ahora con modalidades mucho más agudas, vía minitelevisas que son las que se han ahora aplicado en el país. ¿Qué implicaciones tiene, doctor, hablando de esta tendencia global de oligarquización de los medios de comunicación? Un ejemplo que se me viene a la mente es el caso de Murdoch, que controlan, que tienen respecto a las sociedades contemporáneas, doctor. Bueno, es algo absolutamente preocupante, pero el caso de Murdoch realmente es mínimo en relación a lo que es el esquema México con la presencia del sistema duopólico, de televisión especialmente, porque en el fondo lo que esto conlleva es la conformación de un nuevo poder fáctico, paralelo a los poderes públicos del Estado, que se enfrentan a los poderes republicanos, los debilitan, los anulan, compiten con ellos, e incluso en muchos casos ya los sustituyen. Entonces es construir paralelamente otro nuevo tipo de Estado mediático, pero por la vía fáctica, es decir, sin pasar por el sufragio efectivo, sin ser elegido por el pueblo, sin estar sometido a la transparencia, sin tener que rendir cuentas, sin ejercer el servicio público, etcétera, etcétera, y sí con capacidad de gobernabilidad para dirigir la rectoría del país. Entonces, en el fondo lo que significa es la presencia de otro nuevo poder privado comercial en el terreno del espacio público, que también tiene una función rectora cotidianamente, aunque no se le reconozca como un gran poder para dirigir a la nación. Bien, pues yo creo que sería momento de hacer una pausa, doctor, y en sida regresamos aquí a nuestro siguiente bloque. Javier, ¿qué implicaciones tiene el concepto de la Cuarta República Mediática? Bueno, porque es un planteamiento conceptual que yo hago, que no he encontrado desarrollado en ningún otro texto de la sociología, de la comunicación, de la ciencia política, incluso de la reflexión sobre la teoría del Estado, y que a mí me parece muy preocupante porque el desarrollo que han alcanzado los medios de comunicación con poderes fácticos es enormemente sorprendente. ¿Por qué? Porque si en los años 60 se podían ver como instituciones de socialización, la acaparación de fuerza y de poderes gradualmente fueron conquistando. Para los 70 ya se habían convertido en grupos de presión, para los 80 en poderes fácticos, para los 90 en poderes fácticos salvajes. Y hoy día ya han rebasado esa categoría y se han convertido en ser parte del corazón del propio Estado. Entonces, por eso es que planteo que ahora, a diferencia del proceso histórico que hemos tenido en el país, donde el Estado surge a partir en el siglo XIX del enfrentamiento que tiene que realizar frente a la corona para tener una gente independiente que detenga el poder español que sometía al país, y entonces se constituye una primera configuración del Estado que, con la independencia, da origen a las primeras constituciones en el país, que configuran una fuerza rectora conformada por un poder legislativo y un judicial. Esto va evolucionando y conforman a la primera república en el país. Posteriormente, esto continúa avanzando y ese esquema del Estado se sigue puliendo históricamente, de tal forma que va adquiriendo mayor claridad, mayor fuerza y mayor legitimidad y surge la segunda república. Finalmente, fue después de la Revolución Mexicana de 1910, con la Constitución que surge para darle paz al país y darle un mayor orden de una autonomía en 1917, con esta Constitución queda configurado el tipo de Estado que hoy día lo sigue gobernando. Es el Estado formal. Sin embargo, de 1917 a la fecha, han surgido nuevos poderes que tienen las mismas características que le corresponden al Estado. Por ejemplo, contar con un territorio, con una población, con capacidad de ejercicio de la violencia, con la construcción de una cultura, de un lenguaje, con la capacidad de obtención de dinero, de impuestos, etcétera, que han sido los medios de comunicación. Y entonces los medios de comunicación, sin haber sido elegidos por la población, se han convertido en un poder público que está a la misma altura de los otros poderes y cada día con mayor fuerza. De tal forma que por eso podemos decir que de la Tercera República que surgió con la Constitución Mexicana de 1917, ahora estamos ante una nueva Cuarta República que ha abortado todo el proyecto de la postrevolución y estamos en un Estado de naturaleza mediática que ha dado origen a esa Cuarta República que se caracteriza porque la rectoría de la Nación está ya disputada por cuatro poderes, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y el Poder Mediático. El Poder Mediático. Están en la misma posición para conducir al país, con la diferencia de que los otros tres sí son legítimos, reconocidos, visibles públicamente por los ciudadanos, y este otro es un poder invisible que no es reconocido como poder rector, aunque actúa así todos los días, y que además no tienen la responsabilidad de los otros poderes públicos. Tanto de la opacidad. Exactamente. Por eso es que ahora estamos, yo creo, en un nuevo fenómeno histórico que desde mi punto de vista asombrosamente no ha sido explicado por todas las ciencias sociales y eso ha dado origen a un nuevo tipo de Estado, ese tipo de Estado mediático que es de naturaleza híbrida y ese que hoy día nos gobierna. Perfecto, Javier. ¿Y qué, digamos, qué argumentos ha utilizado este cuarto poder, por así decirlo, para legitimar su estadío dentro de este Estado que planteas? Bueno, fundamentalmente, primero que ellos no se presentan como poder, se presentan como empresas de entretenimiento, diversión, esparcimiento y en lo mejor de los casos, como de cultura. Por lo tanto, no son ubicados formalmente como poderes, aunque en la vida real actúen como plenos poderes. Por otra parte, ellos en su propio marco jurídico aparecen como empresas de interés público. Por lo tanto, están enmarcadas por una concepción de administración de empresas y no de poderes rectores a nivel nacional. Entonces, existe todo un conjunto de aspectos jurídicos, políticos, administrativos, empresariales que los colocan a los grandes medios de comunicación como poderes fácticos, no como empresas que se vinculan con el poder, sino que simplemente administran información. El asunto es que entonces esto ante la población los hace ver como el canal de las estrellas, o como la fuerza informativa azteca o como la alternativa de comunicación cotidiana, pero no como fuerzas que están influyendo cotidianamente para definir los valores, la cultura, la conmovisión que tienen los ciudadanos, las alternativas políticas, lo que existe y lo que no existe, de lo que hay que hablar, de lo que hay que callar, a quién hay que recordar y a quién hay que silenciar, etcétera. Podría ser una mano invisible, ¿no?, por así decirlo. Efectivamente, son una mano invisible que interviene en lo que es la construcción diaria del país, pero sin ser reconocida como esa fuerza rectora, consolidadora de la nación. Perfecto. Muy, muy buen concepto. Doctor, ¿qué implicaciones ideológicas en este mismo constructo que usted hace? ¿Tendría hacia la sociedad mexicana el romper con la cultura tradicional de México, irradiada en este caso por el constitucionalismo del 17, con respecto a esta nueva perspectiva que crean los medios respecto a la realidad misma, no? Recuerdo una frase de Niklas Luhmann que enuncia que en el momento en que uno prende su televisión inicia la realidad, ¿no?, empieza a comenzar la realidad misma para los ciudadanos, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar yo creo que hoy día hay que tener en cuenta que vivimos en una nueva fase de lo que es la construcción del conocimiento, que es la videovida. Es decir, hoy la mayor parte de la información que obtenemos ya no proviene de la experiencia directa que nosotros mantenemos con el suceso al cual nos vamos a referir. Esos son más bien aspectos reducidos que todavía todos tenemos. La mayor cantidad de información que manejamos proviene de las redes de comunicación, ya sean prensa, radio, televisión, ahora internet, nuevas redes sociales, etcétera. Y esto es algo muy importante porque entonces nos hace ser una sociedad que estamos mediada en el conocimiento, es decir, dependemos de esas fuentes de información para conocer. Por lo tanto, quien controla esas fuentes de información controla el conocimiento y quien controla el conocimiento controla los valores, la cultura, las actitudes, los sentimientos, los imaginarios y por lo tanto las conductas sociales. Entonces, es en ese entramado donde se ubican los medios de comunicación y donde todo su poder se debe a esto. Aquellos controlan hoy día la construcción del poder cotidiano, de la reproducción de la realidad. Y por eso como cada día tenemos una reproducción o un manejo virtual de la realidad, es decir, no de una experiencia directa, sino construir un base de imágenes, sonidos, datos, etcétera. Entonces, las empresas que producen esto son las empresas que concentran un enorme poder. Y con ese enorme poder se enfrentan a los partidos políticos, a las organizaciones culturales, al Estado, a los sistemas de valores tradicionales. Y qué importancia tiene esto, pues tan sencilla como que el proyecto de nación, de cultura e incluso de vida y de ser humano, cada día se deriva más de estos complejos mediáticos, no de otros sectores sociales. Por ejemplo, cada vez más los valores cotidianos, cívicos, ya no provienen del libro de texto, ya no provienen de las casas de cultura ni del Coraculta. Ahora provienen de las pantallas o de los diarios. Entonces, aquí es donde entra con mucha pertinencia aquella observación que hacía Monsiváis, que la verdadera Secretaría de Educación Pública ya no es la SEP, sino es Televisa y Televisión Azteca. Y este mismo planteamiento se puede llevar a muchas otras áreas del Estado. Las verdaderas cortes ya no son los ministerios públicos, sino ahora son las pantallas donde se juzgan a los ciudadanos. Los verdaderos generales ya no son los que tienen el Ejército, sino los directores de los noticiarios de información. El verdadero Secretario de Gobernación ya no es quien elige el presidente, sino los directores de los medios de información, etcétera. Entonces, estamos ante otro nuevo tipo de Estado, pero lo asombroso es que nosotros seguimos, no lo alcanzamos a ver, y este poder de los medios lo ubicamos en el campo del esparcimiento o del entretenimiento. Es decir, hay un fenómeno de hipnotización social que no nos permite ver esto. Excelente reflexión, doctor. Y hablando en esa lógica, ¿qué impacto ha tenido esta famosa telebancada, por así decirlo, en la construcción de este fenómeno social, doctor? Bueno, este es un rasgo más y muy importante, porque aunque siempre han existido representantes de los sectores monopólicos a nivel jurídico, sobre todo en el Congreso, ahora ya es una conformación más identificada y mucho más orgánica con los monopolios, de tal forma que se puede decir que existen 15, 18 o 20 legisladores que todo el tiempo están preservando, vigilando, supervisando, cuidando, respaldando que los intereses de los monopolios en todos los ámbitos, impuestos, telecomunicaciones, expansiones, concesiones, etcétera, les sean cada día más beneficiosos. Entonces, esa es otra forma y otro indicador que demuestra hasta dónde han avanzado. Ya no nada más tienen un territorio, que es la cobertura que avanza. Ya no tienen nada más una población, que son los distintos auditorios. Ya no tienen nada más una capacidad de aplicación de la fuerza. Porque hay que distinguir en este terreno que al Estado tradicional le sigue correspondiendo el ejercicio de la violencia física, porque siguen manteniendo al ejército, a la policía, a los grupos paramilitares, los aviones, los carros militares, etcétera. Pero el ejercicio de la violencia simbólica ya la ha monopolizado el poder mediático. Son ellos quienes hoy día dicen quién es inocente y quién es culpable y quién es la persona que es limpia y quién es sucia. Y dentro de este mismo seguimiento de las funciones del Estado tradicional que han conquistado el aparato mediático, observamos que la existencia de la tarabancada es un elemento más porque ya tienen sus propios representantes jurídicos en el Congreso. Es decir, ya son partido político, son gobierno, son Estado, son aparato de Estado que dirigen el país. Doctor, otra pregunta. ¿Cómo puede, atendiendo a la construcción que usted nos plantea, la sociedad emanciparse de esta nueva modalidad de tiranía? Si recordamos un poco en los años 70 cuando se le mencionaba al comunismo como esta manera de oprimir a la sociedad respecto a una ideología y un modelo de Estado, ¿cómo puede emanciparse la sociedad? Bueno, la sociedad hay que decir que ha sido muy responsable y muy comodina de no querer respetar ante estas situaciones tradicionales de la figura agropólica que se ha formado en el país cuando sí lo tendría que haber hecho ya en muchos otros momentos. Claro. ¿Por qué? No es una cuestión de preferencias ideológicas o de inspiraciones políticas, sino simplemente de mandar sus derechos o sus garantías comunicativas básicas que ya le reconoce la comunicación. Porque es muy asombroso que después de 90 años de la historia de la radio y de 60 años de la historia de la televisión en el país, la población ni siquiera ha conquistado el derecho de respuesta, es decir, el derecho de réplica. ¿Cómo podemos decir que estamos ante una sociedad de la comunicación cuando ni siquiera se puede responder? El proceso más elemental de una comunicación es uno habla y el otro responde. Si uno habla nada más es un monólogo y se está informando. Y en el país lo que ha sucedido es que durante 70 años se nos ha informado, más no se ha dado la posibilidad de que se comunique. Entonces, esto es muy importante porque cuando surge la pregunta ¿cómo nos podemos emancipar? La primera situación es cobrar conciencia de lo que son los derechos ciudadanos o las garantías comunicativas que la población tiene que luchar por ellos. De lo contrario, pues cada día tendremos más manifestaciones en las calles, más tomas de los puentes, más mítines, más otras alternativas que es la forma que ante la cancelación de las vías colaterales de comunicación, la población toma esas posibilidades. Entonces, la sociedad tiene que enfrentarse a ese viejo modelo y para lo cual se le quiere tomar conciencia. Pero mientras se toma conciencia, yo creo que lo que no logró la política, ni los partidos políticos, ni el Estado en 60 años de la televisión y 90 de la radio, ya no consiguió la tecnología. ¿Por qué? Porque la tecnología ha permitido que los ciudadanos se puedan liberar a partir de ellos mismos convertirse, ya no en receptores, sino en emisores de mensajes. Entonces, a través del Internet, de las redes sociales, de los teléfonos celulares, de las cámaras web, etcétera, la sociedad ha empezado a construir su derecho de respuesta o su derecho de comunicación, como lo están haciendo ustedes con este programa. Soriano, que ante una serie de aparatos bastante sencillos, organizados de una manera ingeniosa, les da toda una forma distinta de participar en el espacio público y subirlo hasta YouTube, que antes de esta revolución tecnológica no se tenía, porque las alternativas eran esperar que un conductor les diera la posibilidad de invitarlos en algún momento en la madrugada, a que dieran un punto de vista de 15 segundos en una estación de radio y de televisión. Bastante complejo. Entonces, por donde la sociedad se puede liberar hoy día es a través del uso de todas esas tecnologías para construir su nueva participación y esperar que el otro lado de la evolución política siga su curso para desatorar todo el viejo modelo. Perfecto. Bien, pues ha llegado el momento de hacer una pausa y enseguida regresamos. Bien, ya estamos aquí de regreso y pues nos quedamos en un punto sumamente interesante en esta charla, ¿no? Y el cual es el respecto de la nueva participación que se está generando en estas redes sociales, porque si bien es cierto, como usted mencionaba, la sociedad ha tenido cierta indiferencia en, digamos, integrarse en algunos espacios. También ha creado, hasta cierto punto, unos espacios en la Internet donde se ha podido expresar, ¿no? Y bueno, creo que el día de hoy es muy claro este ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con esta participación ciudadana? Bueno, lo que sucede es que después de haber sido marginada durante muchas décadas la presencia de la sociedad dentro del marco de la comunicación tradicional, ahora con el avance de la tecnología, especialmente Internet y todos sus complejos interactivos derivados, ya ha permitido que la sociedad vuelva a la escena. Y en ese regresar a la escena ha planteado sus intereses, sus necesidades, pero lo está aprendiendo de manera muy lentamente. Aquí observamos que ese regreso a la sociedad ha ido desde presentaciones muy frívolas, como utilizar el Internet para anunciar dónde está el alcoholímetro, para que no se cruce por ahí por parte de los jóvenes cuando vienen ya bastante tomados, o se ha utilizado las redes sociales en un sentido enormemente más relevante, como ha sido organizar a los grupos y a la ciudadanía para presentar manifestaciones en pro de la seguridad, en contra del Estado para que no elegue los impuestos, a favor de tener mayores derechos ciudadanos y mayores derechos civiles, etc. Entonces, observamos que la sociedad está aprendiendo en función a sus necesidades a utilizar estas nuevas herramientas y eso abre todo un nuevo potencial que nos plantea que la reestructuración y la refundación de la sociedad no viene de los partidos políticos, no viene del Estado, no viene de los viejos aparatos de la gobernabilidad, la refundación del viejo orden que ha entrado en una profunda crisis que ha llevado a un colapso en nuestra sociedad, está por viniendo de los modelos de comunicación que se están dando a través de las redes sociales. Y uno de los aspectos es el político. Perfecto. Javier, en esta perspectiva de feedback democrático, ¿tú crees que este tipo de herramientas tecnológicas puedan ayudar a conquistar más espacio a los ciudadanos? Por un primer punto. Y en otro momento, elementos, me gusta mucho un ejemplo europeo, como el Piracy Party, un partido virtual, ¿pueden ser elementos que ayuden a construir y llevar la voz de la sociedad a este elemento clásico del Estado, que sería el Parlamento? Sí, por supuesto, pero no va a ser bajo las figuras tradicionales. Yo creo que la sociedad está surgiendo como un... Bueno, muchas células sociales están surgiendo como nuevos fenómenos orgánicos en función a sus intereses, conflictos, requerimientos que tienen que resolverse y que el Estado tradicional y los partidos políticos no los toman en cuenta. Entonces, la sociedad se está volviendo a integrar para enfrentarse a estos sectores y demandar otras vías o, si no, construir sus propios espacios de poder. Y no únicamente esto, sino que también, vía estos espacios más abiertos, hemos tenido fenómenos verdaderamente impactantes y sobresalientes que nunca antes se habían dado en toda la historia de la cultura o de la política o de la comunicación, como es el caso de Wikileaks. El Wikileaks ha permitido ventilar un enorme cantidad de información privada y de seguridad nacional en espacios públicos que han generado terremotos políticos. Por ejemplo, en el caso de México, a través de Wikileaks, se logró lo que nunca se había alcanzado a través de la política, que era un embajador norteamericano no deseable para el país, hubiera sido retirado, expulsado, como acaba de suceder hace algunas semanas. Qué inimaginable. Y lo mismo sabemos que sucede con los bancos, con reportes de corrupción que han tenido, que se van a conocer vía Wikileaks, o lo mismo declaraciones de algunos secretarios sobre el presidente o del presidente sobre los secretarios, o funcionarios externos sobre el gobierno mexicano, etc. Entonces, es una manera de visibilizar lo que son relaciones públicas que antes habían estado en la secrecía o en el control o en la opacidad y que ahora, vía estas redes sociales, se pueden ventilar. Pero no únicamente eso, sino que además, lo más importante es que la sociedad está aprendiendo a organizarse con estos otros instrumentos para las nuevas necesidades que se van presentando. Y por lo tanto, esto da origen y rompe el viejo modelo de comunicación concentrado, monopólico, discrecional, vertical, hermético, etc. Y da origen a un nuevo modelo de comunicación que es horizontal, es fluido, es dinámico, es abierto y sobre todo, que practica la comunicación. Todos los anteriores lo que han practicado es la información autoritaria vertical. Perfecto. Y en esa misma lógica, ¿usted vislumbra que en algún momento pudiéramos estar hablando de que también el Internet va a llegar a ser un poder fáctico? No, yo creo que por las características que hoy tiene Internet, y sobre todo en las versiones que va de Internet 1, Internet 2 y aproximadamente Internet 3, va a ser un espacio libre, o por lo menos muy fluido. Lo que sí podemos esperarnos, sobre todo, después del caso de Wikileaks y de algunos eventos terroristas, que algunos estados empiecen a intervenir la esfera del Internet bajo argumentos de seguridad nacional. Y ya una vez logrado esto, posteriormente podrá ser secundado por algún partido político, por algún funcionario enloquecido, etc., diciendo que se tiene que regular Internet. Y eso sería sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque es la única zona libre y libertaria que tiene la sociedad para poder respirar, comunicarse y accionar libremente, sin pasar por las regulaciones del poder tradicional, que lo que hacen es asfixiar estas necesidades. Entonces, yo creo que por eso, una de las grandes consignas que debe tener la sociedad es luchar porque Internet sigue siendo un espacio libre, orientado hacia la creación de mayor libertad progresiva. Muy interesante. En este aspecto, Javier, cuando mencionas al Internet como la nueva ágora democrática, me atrevo a decir, ¿cómo ves las tendencias de compañías globales como Google, que empiezan a destacar y a marcar un mismo eje dentro del desarrollo del Internet mismo, y que pueden, de alguna manera lo equiparo, a convertirse en ejemplos como lo que hace la ley Televisa y los grandes medios de comunicación de controlar o ejercer un poder, en este caso fáctico, con respecto a esta libertad que se está ganando poco a poco en el Internet? Sí, es posible. Y sobre todo, en la medida en que los intereses comerciales participan en Internet, la comercialización de este espacio de las redes, a través de la virtualidad, sí va a llevar a este tipo de fenómenos a largo plazo. Pero por eso yo creo que es muy importante que la sociedad recurra al software libre, y a todo lo que se deriva de ahí, porque eso es, digamos, la congregación de la inteligencia libre, que busca construir nuevas herramientas para que la sociedad pueda tener una dinámica de avance y no de control. Y entonces, en la medida en que vaya surgiendo eso de Internet, se tendría que apostar a ese desarrollo de otro ingenio, de esa otra tecnología. Alternos. Alternos para que no termine de asfixarse. Monopolizándolo, no un poco en el caso de los medios de comunicación tradicionales, si los podemos llamar así. Exactamente. Y en esa lógica, ¿cómo se ha presentado ese debate aquí en México acerca de regularizar el Internet? Porque incluso ya se empieza a dejar a oír en la cámara que ya como que quieren empezar a poner algunos límites. ¿Cómo vamos en la situación de aquí de México en ese aspecto? Bueno, esto ha sido algo muy vergonzoso por parte de los partidos, porque ante la ineficacia, la irresponsabilidad, la falta de operatividad y el propio trabajo responsable de los partidos, al mismo tiempo que la reforma electoral les ha dado una enorme cantidad de recursos comunicativos, como nunca antes en la historia los habían tenido, sin tener que negociar con las televisoras o con otros poderes bácticos, porque ahora, por ejemplo, para los periodos electorales, la reforma los dota de 33 millones de spots, que son los que van a usar en las campañas pre y en los periodos electorales. Es decir, 33 millones de spots para que se vinculen con la sociedad. Aquí lo asombroso es que ante esta actitud irresponsable, los partidos han utilizado eso simplemente para crear su propia propaganda, no para generar espacios de discusión, no para abrir el contacto que la ciudadanía pudiera tener con ellos, sino simplemente para generar nuevamente información unilateral. Entonces, por eso es que yo creo que tenemos que revisar con mucho cuidado la reforma, porque en el fondo es un gran mito, se plantea que con la reforma accedemos a la democracia, y no hay tal, accedemos a la partidocracia, porque hemos pasado de un monopolio del uso de la comunicación por los poderes fácticos, comerciales, privados, a un uso por los partidos políticos burocratizados que han dado origen a la partidocracia. Y a la sociedad, ¿qué más nos da si nos manipula una televisión comercial o un partido burocrático? Aquí ya al clavo, seguimos siendo sectores pasivos, clavos de sus intereses. Y entonces es aquí donde cobra un papel muy importante el Internet, y por eso los partidos políticos, con tal de que no se derrumpa este nuevo esquema que han tenido, han entrado en la tentación burocrática de querer empezar a legislar este ámbito, diciendo que es un área donde la guerra sucia se empieza a dar, y donde existen campañas que no son convenientes, etc., cuando ellos han sido unos cínicos desvergonzados, que ni siquiera han dotado parte de esos millones de spots de tiempo que toca, a que la sociedad discuta los próximos proyectos de nación que queremos. Y en los pocos espacios que se discute en Internet, ahora quieren empezar a regular y a cerrarlos. Otra pregunta que es muy interesante, doctor, en el sentido de esta lucha democrática. ¿Cómo ve la relación entre los hombres de poder? Y eso también es una parte de una tendencia global. Bueno, es una tendencia que continúa, es una tendencia de ampliación del poder, para que los sectores que quieren reproducirse nuevamente, ya sean los periodos electorales o los coyuntos determinados, puedan contar con estos instrumentos para que haya propaganda, lavado de imagen, servicios de comunicación ad hoc, etc., con tal de poder ser aceptados por la opinión pública. Entonces, es una tendencia muy antigua que hay, ya se refuerza más, y con mayor fuerza, sobre todo porque hoy en día es una sociedad profundamente mediatizada por el fenómeno de la virtualidad. Bien, pues yo creo que vamos a ir ya a una pausa, porque ya enseguida regresamos con el último bloque. Regresamos al último bloque de esta interesante charla con el doctor Javier Esteinú, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, quien nos ha hecho el favor de contestar a estas interesantes preguntas que le hemos formulado. Doctor Esteinú, ¿cuál es el origen de la guerra entre las televisoras y Telmex, doctor? ¿Podría contextualizarnos este problema? Claro. En el fondo podemos decir que es un asunto de disputa por el poder. ¿Por qué? Porque el presidente Canderón, para poder gobernar, como fue también el caso del presidente Fox, no lo han podido hacer sin el apoyo de las televisoras. El presidente Canderón inició con una nueva oposición que no habían tenido los gobiernos anteriores, que yo creo que fue algo muy valioso, pero que también ha sido enormemente costoso por la realidad a la cual se enfrentaba y a la cual no se tenía suficiente noción, que es el enfrentamiento narcotráfico. Y este enfrentamiento narcotráfico fue debilitando, erosionando su imagen, de tal forma que se llegó a anteriores sexenios a decir, ya no queremos más esta guerra, queremos que se parte. ¿Y esto por qué? Porque el manejo, bueno, los resultados del enfrentamiento narcotráfico han sido enormemente costosos y el manejo de las imágenes por parte de los consorcios mediáticos han sido muy manipuladores para presionar más al gobierno. ¿Qué ganaban con presionario? Pues mucho, porque en la medida en que lo acorralaban, el gobierno tenía que ceder ante los intereses que solicitaban las televisoras. Y las televisoras pedían mayores concesiones, menores impuestos, mayor ampliación del lapso en el que iban a durar sus concesiones, mayores posibilidades de tener otras empresas concentradas y aumentar su fórmula monopólica, etc. Entonces, el periodo electoral ha sido enormemente favorable para ellos porque han atrapado tanto al presidente como al funcionario con los dedos en la puerta, de tal forma que sabe el presidente que para poder terminar su gobierno con una buena imagen de gestión política, requiere contar con un buen manejo de medios. Y para contar con un manejo de medios, los únicos que pueden lograr esto son Televisa y Televisión Azteca, que tienen la mayor penetración en la opinión pública. Entonces, ha tenido que negociar ante ellos. Y estas dos empresas, que vienen del manejo tradicional de lo que es la pantalla y la imagen, ahora han querido impulsionar en el campo de las telecomunicaciones, ofreciendo internet y telefonía, porque el futuro ya no va a estar en la imagen, sino va a estar en las telecomunicaciones, en la telefonía celular, en lo que es la transmisión de datos, en todas las nuevas versiones de internet, etc. Para poder lograr esto, entonces, tenían que contar con el visto bueno gubernamental. Pero aquí se enfrentaban contra uno de los intereses más grandes de uno de los empresarios privados, el señor Carlos Edlin y su grupo Carso, con Telcel, que siendo el hombre más rico del mundo, es asombroso como con esta situación coyuntural de Televisión Azteca presionando al gobierno, han logrado que el presidente Calderón impida que la propuesta del grupo Slim pueda tener acceso a la televisión, siendo que ya vienen manejando internet y telefonía y ahora quería pasar este terreno. El siguiente paso, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque saben que se comerían a estas dos empresas de televisión. Por ejemplo, sabemos que en un año y medio de funcionamiento de teléfonos de México vinculados con MBS, multivisión, para ofrecer servicios de televisión vía satélite, y consiguieron en ese periodo más suscripciones que las que había conseguido Televisa y Televisión Azteca con sus sistemas respectivos, por ejemplo, Skype, en ocho años. Entonces, eso habla del potencial que tienen para comerse a esas otras empresas. Sí, claro. Y por lo tanto, no han estado dispuestos a que esto les suceda. Para eso, entonces, ha sido la presión ante el gobierno de decir, o nos otorgas lo que nosotros queremos, que es evitar que Slim tenga ese permiso y darnos más tiempo, o no vamos a apoyar a tus candidatos y por lo tanto serás un partido que no va a poder reproducirse en el poder. Claro. Entonces, este enfrentamiento de los titanes ha llegado a tal situación que TAM Televisión y Televisión Azteca, habiendo sido enemigos durante muchas décadas, han decidido aliarse y formar una sola compañía telefónica para poder incursionar con mayor fuerza y enfrentar a las compañías de TAM Klim, porque de esta manera quedan más capacitados para poder ser eficientes. Y lo curioso aquí es que en todo este escenario que se da dentro de la figura de la Cuarta República Mediática, la presencia del Estado tradicional no aparece. El Estado, que tendría que ser una instancia reguladora, rectora y sobre todo normadora de este conflicto, ha quedado ausente y por lo tanto ha dejado que estos dos, estos consorcios se enfrenten entre sí, se difamen, se desprestigien, se calumnien y nos hemos quedado asombrosos los ciudadanos, porque ante este enfrentamiento ya nos han requerido prácticamente de los investigadores o de los periodistas para denunciar un consorcio al otro de los corruptos, de los ambiciosos, de los avariciosos, de los ilegítimos que han sido con todas las citas que uno denuncia sobre el otro. En cuanto a servicios, en cuanto a corrupción, en cuanto a manipulación, etc. Y vemos que ante la opinión pública, este escenario se transmite sin intervenir el Estado, lo cual nos habla cada día de la presencia de un Estado fallido en el campo de las comunicaciones. Y espectador más que nada, ¿no? Ante este gran duelo de titanes. Exactamente. Y aquí me salta una pregunta. Si el Estado, como usted menciona, no está apareciendo, entonces, ¿qué postura está tomando el gobierno ante esta situación? El gobierno se ha tomado la posición de permitir que el más fuerte tome la delantera para negociar con el más fuerte y poder quedar con mayor posición de seguridad y no desgastarse. Entonces, está permitiendo que lleguen por sí mismos a adquirir posiciones de sobrevivencia y con el que sobreviva, el Estado va a negociar. ¿Están yendo a la segura? Sí, lo cual habla que no tenemos Estado, sino que tenemos simplemente una fuerza oportunista que está esperando ver qué cadáver queda para negociar con el victorioso. Eso no es un Estado. Para eso no debemos estar financiando con nuestros impuestos a un conjunto de partidos y de burócratas que no están interviniendo para dirimir estos conflictos de interés del público. Es simplemente dejar que la ley del más fuerte por sí mismo vaya eliminando y vaya practicando un darwinismo social sin que la rectoría del Estado ponga reglas de cómo tiene que existir armonía y paz social. Qué interesante reflexión, doctor. Y nos vamos acercando cada vez más al matrimonio entre la política y los medios de comunicación, el escenario electoral que lo tenemos ya pocos meses en el caso del Estado de México, que tanto para los partidos políticos inicia uno de los periodos de lucha más brutal y lo vemos ya también reflejado un poco en esta lógica mediática, con los expuestos por parte de la propaganda gubernamental, en este caso del Estado de México, y por otro lado, cómo los mismos partidos políticos utilizan este medio para irse posicionando y relacionándolo con esta disputa, con este cadáver que va a quedar de la lucha de los medios de comunicación con respecto a las fuerzas electorales. O sea que vamos a ver una alianza, no nada más de partidos políticos, sino de partidos con poderes fácticos. ¿Cómo lo podría vislumbrar, doctor? Sí, bueno, pero no es algo que vamos a ver. Ya se ha dado desde el principio de este gobierno y sobre todo desde el gobierno del Estado de México, donde ese gobierno estatal negoció con Televisa para construir mediáticamente al candidato Peña Nieto a lo largo de toda su gestión como un gobernador sumamente eficiente que tenía la posibilidad o el derecho o la conveniencia de convertirse en candidato nacional. Y entonces ahora lo encontramos por todas las encuestas reconocido, vendido. Muy bien posicionado. Como la persona mejor posicionada y por lo tanto esa construcción mediática ha dado un resultado excelente. Pero esto se ha dado a través del financiamiento que el Estado de México en la gobernatura del gobernador Peña Nieto ha estado dando constantemente a Televisa para financiar una serie de proyectos, de programas, de propaganda, de imágenes y con eso Televisa pues ha quedado sumamente apoyada financieramente y como contraparte pues han dado todo su apoyo de imagen al gobernador. Y esto es lo mismo que va a suceder para las próximas elecciones. ¿Qué candidatos van a negociar con qué consorcios mediáticos para seguir manejando paralelamente imágenes aunque los partidos políticos tengan todos sus recursos informativos de los 33 millones de spots? Pero que hay otras áreas tradicionales como son la barra femenina, los noticiarios, la publicidad insertada, los hipocomerciales, la inclusión en las telenovelas, etcétera, de datos políticos que van posicionando a los propios candidatos y que no son contabilizadas por la reforma electoral como propaganda. Y las televisoras o las radiofusoras simplemente lo consideran información oportuna del momento siendo que se está en periodos de cambio político. Entonces eso es una guerra lateral y paralela donde aquellos políticos que hubieran ya negociado con las televisoras van a tener una ventaja sobre los otros candidatos que nada más van a manejar tiempos oficiales. Tiempos oficiales. Y bueno, esto es muy interesante, ¿no? Porque pues estamos hablando de que en este año está la gobernatura del Estado de México en juego, ¿no? La cual ya ha dado demasiado de qué hablar. Y esto también está siendo campo fértil, indudablemente, para el escenario del 2012, ¿no? Y si nosotros empezamos a tomar estos cabos sueltos, por así decirlo, ¿qué pudiéramos esperar como, digamos, una premisa de lo que va a ser ya la presidencial, ¿no? Si ahorita hemos visto que, como usted bien menciona, se está generando al candidato, se le está apoyando, ¿no? Y ahora hasta el gobernador del Estado de México está invitando a los actores a desayunos en la Casa de Gobierno. Entonces, ¿qué esperaríamos para el 2012? Y no sé si también existiera la posibilidad de que tal vez, no para el 2018, sino tal vez para el 2024, que surgiera un candidato que fuera extraído de esta, digamos, empresa que puede llegar a ser Televisa o de este círculo mediático. Sí, para estas elecciones creo que todavía no se dará esa etapa de ese mismo salvaje. Todavía estaremos en la etapa en la cual un candidato político va a ser unilateralmente apoyado por las televisoras. Pero el candidato todavía no saldrá de los sets o de los pasillos de las televisoras. Pero da igual, el asunto es que en última instancia el proyecto que se sigue defendiendo y protegiendo y fortaleciendo es el de los monopolios. Entonces, lo que vamos a ver para las próximas elecciones federales, yo creo que es un fortalecimiento del candidato Peña Nieto por parte de Televisa, quizás también de Televisión Azteca, a menos de que suceda un cambio muy drástico en las correlaciones de fuerzas políticas que todavía hasta el momento no se ve. Porque la única que podría suceder es la famosa alianza entre el PAN y PRD que no se ha terminado de dar y más bien cada partido está luchando por su lado, lo cual los ha debilitado, los ha desgastado y han perdido votos. Y esto ha fortalecido a Peña Nieto que ahora está buscando el acercamiento a los sectores que estaban indecisos y que iban a apoyar a estas dos otras fuerzas a través de la alianza. Entonces, yo creo que va a quedar más fortalecido. Y al quedar más fortalecido, pues tendremos entonces, si llega a ser el presidente, pues un presidente de las televisoras. Y por lo tanto, ese presidente tendrá que darle todo lo que nuevamente pidan las televisoras. Que va a ser la propuesta de la ley Televisa, se va a quedar corta frente a las demandas que se le plantearán al nuevo presidente derivado de la propuesta de los monopolios de la comunicación. Javier, ante este escenario prácticamente apocalíptico donde la ciudadanía es una mera espectadora, ¿cuál crees que sería la propuesta ciudadana ante esta perspectiva rapaz de los partidos y de los medios de comunicación de secuestrar a Lora, lo que podríamos llamar Estado, Javier? Bueno, pues esa es la gran pregunta. Esa es la gran, gran pregunta. Yo creo que el gran problema es que el proyecto de nación construido después de la revolución de 1917, por todos lados, hoy día se está desquebrajando. Fracturado. Y eso desafortunadamente está creando un orden cada día más anárquico, mayor desorden social y un escenario de un darwinismo cada día más salvaje donde nada más va a sobrevivir el más fuerte. Sí, claro. Y lo cual nos lleva a una sociedad más salvaje. Entonces, el Estado no está respondiendo. Y entonces yo creo que vamos hacia un escenario de cada día mayores convulsiones sociales donde los partidos políticos no están dando respuestas. Por ejemplo, esta propuesta que está ahorita discutiendo en el Congreso, hasta donde escuchamos, porque todavía no se ve el planteamiento definitivo, pero en los enunciados centrales de la Ley Federal de Trabajo, es una ley que desprotege totalmente a la población y a los ciudadanos y les da mayor fortaleza a las empresas y a los monopolios y eso es a lo que se llama eficiencia y productividad. Pero eso lo único que va a generar a largo plazo es una sociedad más enfrentada, más violenta, más enojada, más frustrada y que va a tener salidas de protesta y de patadas por todas partes. No me asocian, no me asocian, no me asocian, no me asocian. Están rescatando espacios a través de la comunicación y de las redes sociales que ahora, afortunadamente, la tecnología nos ha aportado para construir zonas de seguridad donde no se les quiten sus derechos reconocidos por la Constitución. A lo mejor en términos marxistas, Javier, me viene a la mente, ¿sería una lucha de clases virtual? No lo vería necesariamente tanto así, sino más bien yo lo quisiera llevar hacia lo que es regresar al marco constitucional donde se plantean garantías sumamente importantes que pueden ser accedidas sin necesidad de pasar por una fase cruenta o de lucha de clases simplemente porque son garantías que ya han dejado la herencia de movimientos libertarios interiores como fue la independencia y la revolución. Entonces la sociedad tendría que regresar al rescate de sus garantías fundamentales tanto al marco de la Constitución y exigirles. Eso daría una, digamos, fase más civilizada de transición de entrar en una etapa de enfrentamientos sociales donde todo el mundo va a perder. Y en esta época de alianzas, ¿no? Que ya las empezamos a ver tanto de los partidos políticos y de las televisoras y regresando con este personaje llamado Carlos Slim ¿él cómo crees que se estaría ajustando en este nuevo esquema en el cual, por un lado, pues tenemos alianzas de partidos y alianzas de televisoras, ¿no? Porque no creo, o bueno, no sé tú qué piensas no creo que se quede totalmente excluido de la lógica del poder. Sí, yo creo que ya de una u otra forma está buscando sus salidas y una de ellas ya la había conseguido a través de su alianza con MBS para dar televisión a través de Telmex. Pero tanto Televisa como Televisión Azteca entonces empezaron a boicotear a MBS presionando al gobierno para que no le diera la renovación de su concesión o evitando la publicidad de MBS en Televisa o en Televisión Azteca de tal forma que todos aquellos sectores que se alíen con el LIM igualmente van a ser combatidos. Pero Slim, yo creo que tiene mucha inteligencia y además muchos recursos que está esperando el cambio de poderes y además las coyunturas más favorables donde él también va a presionar para exigir su derecho que le corresponde que es poder dar servicio de televisión e incluso construir una tercera gran cadena que pueda competir. Y yo creo que tarde o temprano no le va a quedar otra alternativa al Estado que ofrecerla. Lo que está sucediendo es que Televisión y Televisión Azteca quieren ganar más tiempo para ellos avanzar y cuando Slim ya de sus servicios siguen tener una posición de mayor fortalecimiento para poderlo enfrentarse. Es muy marcada esta lucha que nos mencionas Javier y nos plantea como lo mencionabas en la pregunta anterior un escenario apocalíptico donde cada vez la ciudadanía va a tener menos espacios para poder exigir esta perspectiva tanto jurídica como política de lo que sería lo más insigne de los derechos fundamentales ¿no? la libertad de expresión. Sí, eso es un escenario pero yo creo que también hay alternativas que están planteadas en el horizonte que es la población tiene un límite y además ahora tiene recursos como es este tipo de espacio de comunicación que ustedes han construido que tendría que ser una herramienta que se multiplicara al infinito con muchos otros grupos para que la sociedad pasara de ser una sociedad subordinada a una sociedad activa generando sus propios mensajes que la lleven a otro tipo de organizaciones para rescatar sus derechos y hoy día se tienen ya todas las alternativas el asunto es que no hay que acelerarlo y multiplicarlo por eso yo creo que esta propuesta que ustedes están haciendo me parece sumamente acertada porque están en esa línea del futuro de la sociedad no es un ejercicio experimental curioso que podría ser interesante sino está ubicado dentro de lo que es las alternativas de futuro por las cuales se tiene que caminar para poder sobrevivir bien pues híjole está muy interesante la plática pero desgraciadamente el tiempo se ha terminado sin embargo pues quiero agradecer a todas las personas que nos han comentado como ya les había dicho también quiero agradecer a Kalash y a Luis Eri que están en la cuestión del máster y en los controles agradecer al doctor una vez más y sobre todo porque nos permitió estar aquí en su hogar en las puertas de su casa y recordarles que pueden escribir a Panóptico Social tanto en los canales de YouTube pueden ahí escribir dejar un comentario como en el Facebook y en el Twitter y bueno doctor no sé si quisiera antes de ya cerrar completamente el programa dar un último comentario pues bueno quisiera no reconocer el esfuerzo que tiene este ejercicio que ustedes están realizando y que tiene una importancia sumamente relevante que habría que ser imitada por otros grupos para que la comunicación vaya fluyendo y evolucionando el país y no se quede nada más en un esquema unilateral que es el que han venido manejando los monopolios como proceso de información hacia la sociedad ¿Algún contacto que pudiera usted proporcionarnos para el público que nos está viendo? Bueno sí si alguna persona quisiera comentar estos temas que hemos platicado esta tarde noche mi correo es jstainou arroba gmail punto com Gonzalo no sé si quieres hacer una precisión nuevamente darle gracias al doctor Javier Stainou por la aportación tan importante en estos temas que además de ser de coyuntura creo que van a marcar como usted lo dijo ilustremente el futuro de las relaciones humanas entonces yo subrayo eso y nuevamente te damos las gracias Javier bien pues yo me uno a ese agradecimiento y esperamos como ya les había dicho en sus comentarios y ya casi terminamos esta primera temporada este es el programa número 9 vamos a hacer esta primera temporada de 10 capítulos como ya les habíamos dicho y bueno esperemos que en esta segunda temporada hablemos de los temas que ustedes nos están proponiendo por mi parte ha sido todo muchas gracias nos seguimos viendo en nuestro siguiente capítulo gracias gracias